Hola familia, buenos días. Miren, aquí estoy ahorita atrás de mi casa. Estoy a... que voy a regar allá mis plantas, allá atrás. Voy a echarle agua a los rábanos. Entonces, pues ahorita... Voy a ver, a ponerle más agua. Ahora es 5, 5 de abril. Ahora y son las 9.49 de la mañana. Y me vine aquí atrás que ya necesito ir a regar estas plantitas de los rábanos. Fíjense que ahora, miren, amanecido con viento. Miren, los árboles, hay viento y pues aquí el polvo. Ay no, en mi patio ayer tenía bien barridita y ahorita ya está la tierra de nuevo allí. Y pues aquí estoy. Voy a regar estos rábanos. Fíjense porque hay que regalos dos veces al día. Supuestamente eso dicen. Entonces, miren, aquí estoy acomodando aquí mi cosa esta. Hay que regalos dos veces al día porque... Sí. Para que crezcan más rápido, miren. Aquí estoy con mi manguera. Aquí ando un poco despeñada porque el viento... El viento, miren, aquí tengo... Y esta cosa para regar. Miren. Es que le voy a poner aquí un poquito. Que la manguera no la jale más. Pero aquí creo que alcanza. Miren, ya les voy a enseñar. Les voy a enseñar de aquí cómo estoy haciendo. Regando estos rábanos, las plantitas de los rábanos. Para que se vayan creciendo más rápido. Con mis botitas nada más así. Porque si le tiro el chorro grasa, no vaya a ser... Y lo saque de su raíz. Entonces es mejor así. Es que miren, yo ya les había estado poniendo aquí. Ya les voy a enseñar. O sea, como cayó esto. Bueno. Ahí estamos, miren. Echándole aquí. Necesita agua. Entonces. Ahorita pues ya les puse. Entonces voy a enseñarles. Miren cómo quedó. Miren. Miren cómo quedó. Bien mojadito. Y luego esas plantitas que tengo yo ahí. Esa plantita. Fíjense. Miren. Ahí van haciendo ya. Se van haciendo más. Creciendo más. Miren esta plantita que yo tengo aquí. Qué bonita. Aquí queda en medio. Y miren. Ahí le ha gustado. Porque está echando sus... Estas flores. Miren las plantitas estas. Están bien bonitas. Pueden sombrillitas. Miren. Se agacharon. Porque como les cayó agua. Así es que miren. Ahí van los rábanos. Y aquí. Está haciendo dientecito. Se siente frillito ahorita. Este. Yo siento un poquito frío. Pero. Pues está agradable. Y luego ya va a salir el sol. También. Y la ibis está soleando. Allí miren. La peluda se estaba soleando. Y pues aquí. Echándole poquita agua a las plantas. Pero. Pues. Pero. Pues. Ya es. Ya son ustedes las 9.49. Ahorita. Ya es tarde. Así es. No se espera. Me voy a ir a echar allá. A las que están allá. En el. En el. Las que les digo que. Que me traje de allá. Del desierto. De allá. De donde yo andaba. Con el hijo. Que nos llevó allá. Por donde están las cosas estas. De las. De esas grandes torres. De electricidad. Este. Le voy a echar agua. Fíjense. Ahorita. Yo las puse allá. Las puse. Ya le voy a enseñar. Las puse. Esas flores. Pues que son arbustos esos. Pero a mí me gustaron. Como. Como se ve. Este. Me gustaron. Como se ven esas flores. Son como. Como unas margaritas. Miren ahí están. Ahí están. No sé si las ven. Voy a hacer. Ay. La manguera. Se me atoró allá. La voy a hacer más acá. Allá. Se me atoró la manguera. A ver si no. Dejame caer la cámara. Ustedes. Con esta. Con este vientecito. Que está haciendo. Imagínense. El clima está rico. Eso sí. Miren. Ahí están los restos arbustos. Les voy a poner. Porque miren. Miren. Me traje. Dos. Me traje. Esta moradita. Miren. Le voy a poner agua. Sí. Y como que pegó. Ya. Pues como son del desierto. Y me traje. Esta. Esta sí. Pues como que. Se hizo triste. Se puso triste. Pero. Pues igual la sembré allí. A ver si tira semillas. No sé. La cosa que ahí la tengo. Entonces. Entonces ahorita le voy a poner agua. Le voy a echar un poquito de agua. A las. A estas flores del desierto. Miren. Ahí están. Aprovechando que me fui a. Que el hijo nos llevó a dar una vuelta por allá. Por los desiertos. Pues yo. Agarré. Están en la ida. Ahí anda. Yo agarré. Un cargato ahí. Agarré. Quisiera que se pegaran. Ojalá y se peguen. Porque igual aquí. Por donde yo vivo. Es de fiel. Entonces me imagino que aquí. Que aquí se va a dar. Se va a pegar. Y es que miren. Ahorita está. Tonto. Voy a dejar ahí la de esta. Cosa de la. Ahí dejé la de esta. Miren. Ya le eché agua. Miren. Ya les puse el agua. Esa sí. La verdad que ya se pegó. Pero esta. A saber. Esta es como. De esas tombo. Que le dicen aquí. Que cuando se seca. Se desprenden. De donde están. Y sale la bola. Rodando. De la cosa esta. Ya seca. Pues yo espero que aquí. Me caigan las semillas. Y nazca. Porque si se ve bien bonito. Se ven esas florecitas. Son como unas margaritas. Fíjense. Así es que. Ahí las tengo. Y. Aquí dejé. La manguera esta. Y. Voy a ir a. Irme para adentro. Que necesito cocinar un poquito. Ya más o menos yo puedo. Miren como están estos. Arbolitos llenos ya de. Que ahí les viene la fruta. Miren. Ahí viene la fruta. Ya el melocotón. O durano. O picho. Yo no sé cómo le llaman. Tantos nombres. Pero este es de una fruta. Este es pequeñito. Y está bien dulcito este. El otro. Los otros. Están. Vienen ahí. Ya les va saliendo. Pero. Están. Este. Son más grandes. Esto yo. Como les dije el otro día. Los compré del cosco. Pero. Estos crecen más. No sé. Segunda vez que van a dar. Los que dio la vez pasada. No los dio muy bien. Pero como ahí andan las ardillas. Comiéndoselos. Pues. A saber. Si va. A saber si va. Si va. Pues si se va a dar. Ustedes que miren. Ahí anda la peluda. Yo ya camino bastante. Más o menos bien. Por ratitos. Este. Pues. Me duelen las heridas. Pero. Aquí ando. Y mi mamá se metió. A darse un baño. Yo me vine atrás. A regar esos ráganos. Como les dije. Y pues. Voy a hacer una carne ahorita. Pero ahorita. Nomás les quiero enseñar. Esta situación. Como estamos aquí. El clima. Está bien rico. Está haciendo viento. Mentecito. Y aquí se me puso todo polvoso ya. Miren. Mi mesa. La estuve limpiando. Ayer. Y miren. Hoy con este viento. Pues no. Se me vino otra vez la tierra. Así es. Que aquí ando. Aquí andamos. La iria ya está bien galán. Porque el clima está bien. Bien bonito. Bueno. Eso les quería enseñar. Eso les quería enseñar nada más. Así es. Que cuídense. Por favor. Allá está mi. Lavadero. Como les digo. Y aquí las florecitas estas. Esta va. Le va saliendo más. Los hijitos. Miren. Ahí va saliendo. Y esta. Miren. También ahí va para arriba. Y este. Esto. Aquí le han nacido unas semillitas. Que estas son manzanas. Miren. Aquí va. Ahí van. Son tres. Varias. Porque estas también son. De esas chiquititas. Y ahí tengo esa. Así es que aquí estamos. Aquí estamos. Ay. Tan bonito está ahorita. Vieron qué bonito está. Agradable. La iria ya está bien feliz. Allá en la sombrita. Allá en la gusto. Y ahí a la par de los pajaritos. Entonces. Entonces. Entonces familia. Se cuidan. Porque. Porque. Ya. Voy a hacer otras cosas. Ando limpiando aquí un poquito. Lo que es. Mi cocina. Ahí tengo que voy a hacer una ensalada. Bueno. Se cuidan. Entonces. Hasta luego. Bye. Gracias por ver el video.